En el campus de la Universidad del Magdalena hay felicidad. Su comunidad celebra por tener al líder más impactante de las Américas, el rector Pablo Vera Salazar. Un logro que sin duda posiciona y motiva. Un líder de impacto en las Américas demuestra lo que está haciendo la Universidad del Magdalena bajo el liderazgo del doctor Pablo Vera Salazar. Una organización líder en el departamento del Magdalena, líder en la región caribe y por supuesto reconocida con gran impacto con sus graduados en Colombia. Es un hecho que motiva a seguir esa línea de trabajo, a seguir construyendo una universidad cada vez más incluyente y cada vez más innovadora para transformar las vidas a través de la educación. Somos una institución que siempre quiere avanzar, quiere mejorar y creo que el mejor ejemplo obviamente se nota desde arriba. Entonces, muy feliz, siempre estoy muy orgullosa obviamente de la universidad, de haber estudiado aquí y de habernos preparado para acá y felicidades para el rector. Es un rector que no se basa solamente en lo académico, sino que él también tiene muy en cuenta lo cultural, la innovación. Como dice su lema, ha sido una universidad muy incluyente y es algo de admirar. El premio otorgado al doctor Vera Salazar también es motivo de orgullo para quienes han visto de primera mano su recorrido como estudiante y docente en esta alma mater de la que hoy lleva las riendas. Para mí es un honor de que ese joven hoy tenga ese premio porque fui su profesor. Entonces eso para mí trasciende más allá de un premio, trasciende al sentimiento y al corazón de ver que la tarea se hizo bien. Para su equipo de trabajo, para cada uno de los estudiantes que hemos pasado por sus manos, sabemos de sus potencialidades como profesional, como líder innato que es. El rector de Unimagdalena fue el mejor de su categoría por su liderazgo visionario y el trabajo comprometido que ha realizado gestionando la innovación y la inclusión con impactos demostrados en el Departamento del Magdalena y la región Caribe de Colombia. Un luchador permanente por hacer que los entornos, recibiendo el impacto de la Universidad del Magdalena, se desarrollen y mejoren las condiciones de vida de la gente. Universidad del Magdalena, aún más incluyente e innovadora.